Buenos días. Muy buenos días, amigos de Práctica TES. Nos encontramos el día de hoy para analizar el tema siete del libro del nuevo conductor, ¿Ya? El tema que corresponde a normas de circulación. ¿Ya? Bueno, tía y todas las personas que están en el chat, Paloma, Tatiana, Karina, Luis, Victoria, Marc. Vamos a comenzar entonces. Como les decía, el tema siete que habla de normas de circulación. Ya. En esta unidad tenemos que conocer los principales, las principales normas de circulación, y la señalización de las vías que todo conductor debe conocer. Vamos a profundizar un poquito en todas las señales de tránsito, las demarcaciones también. Uso de semáforos, monólogas permitidas, como el adelantamiento, el viraje, el estacionamiento, y la detención. ¿Ya? Dice acá Luis, dice, hola profe, usted sabe algo respecto sobre el libro, me salió una noticia el otro día, pero no le tomé mucha importancia. Bueno, las autoridades anunciaron que en agosto aparecerá un nuevo libro del conductor, ¿No? En agosto va a aparecer, el cual tendrá, eh, hablará un poquito de electromovilidad, ¿Ya? Eso es como lo principal, la principal novedad, que tendrá un poco un un hablará más del tema de electromovilidad, y dará un cierto énfasis en convivencia vial, y sistema de retención infantil. ¿Ya? Eso es lo que anunciaron la autoridad, obviamente, una vez que se aparezca el nuevo libro del conductor, en este caso, que sería en agosto, tendría que dar un tiempo para saber cuándo ya comenzarán a aparecer preguntas sobre este nuevo libro, sobre el nuevo tema, ¿Qué va a aparecer? Ya, pero eso es lo que dijeron, ¿Ya? Solamente va a aparecer electromovilidad, y un énfasis también en convivencia vial, y sistemas de retención infantil. Así que tampoco es para alarmarse, vamos a seguir hablando lo mismo, la ley de tránsito no ha cambiado, la forma de conducir vehículos tampoco, así que si es que llega a aparecer, y a usted le llega a tocar, obviamente, rendir examen con el nuevo libro del conductor, solamente va a tener que leer la parte de electromovilidad, ¿Cierto? Todo esto que estamos viendo hoy día, que son sobre todo normas de circulación, no van a cambiar, porque la ley de tránsito no ha cambiado, sigue siendo la misma. Los semáforos van a seguir siendo iguales, ¿Cierto? Las señales del carabinero también, las señalizaciones del tránsito, y las reglas son, van a seguir siendo exactamente las mismas, con o sin nuevo libro del conductor. Dice Javier, buenos días, profe, mi primera clase en este horario, que bueno Javier, bienvenido entonces, vamos a comenzar entonces. Las normas de circulación se expresan de distintas formas, ¿Cierto? Se pueden ser por señales de un carabinero, son las primeras, ya se expresan, dijimos de cuatro formas distintas, las señales del carabinero, los semáforos, las señalizaciones del tránsito, y las reglas del tránsito. Ya tenemos que saber que carabineros de Chile puede regular o dirigir el tránsito en múltiples circunstancias, como con congestiones vehiculares, siniestros, ciertos choques, o cuando un semáforo deja de funcionar, entre otras razones. Ya tenemos que tener en cuenta que las señalizaciones dadas por un carabinero prevalecen sobre las otras. ¿Ya qué quiere decir esto? Que si en algún momento usted llega a una intersección o un cruce semaforizado, un cruce regulado por un semáforo, y el semáforo está en verde, y un carabinero lo detiene, dice que tiene que detenerse, tiene que hacer caso al carabinero porque la instrucción dada al carabinero prevalece sobre la otra. Y viceversa, si usted, por ejemplo, se encuentra con un semáforo en rojo y el carabinero le dice que tiene que continuar su marcha, tiene que hacerlo. Así que tienen que tener en cuenta esto y estar atento, ¿cierto? Dice la norma que un carabinero visto de frente o de espalda significa que tenemos que detenernos cuando levanta la mano, es una advertencia, y cuando, si está visto del lado el carabinero, hay que avanzar. Obviamente esto lo acentúan un poco más carabineros, ya cuando el carabinero lo quiere detener, levanta una mano y con la otra lo tira hacia la orilla. Y como que son un poquito más expresivos en ese sentido, ¿ya? Luego tenemos los semáforos, ¿cierto? Vemos los semáforos. Vamos a ir viendo, vamos avanzando acá. Ahí tenemos los semáforos que regulan la circulación de vehículos en cruces con alto flujo vehicular con el objetivo de aumentar la seguridad. Ya cruces ya más congestionados, cruces con más vehículos, van a existir los semáforos. Ya. Tenemos obviamente la luz verde, luz amarilla, y luz roja. La luz verde sabemos que indica paso, los vehículos que se enfrentan a esta luz pueden continuar en el mismo sentido o virar, a menos que en lugar hay una señal obviamente que prohíba ser un viraje. Es importante que no debemos avanzar del cruce si no tenemos a lo menos diez metros expeditos en su vista de circulación, aunque tengamos la luz verde. Ya vamos a ver esto, por ejemplo, acá el vehículo amarillo, el taxi, que vemos acá. Si tiene luz verde, debería continuar derecho. ¿Qué piensan ustedes? El taxi este amarillo. No, ¿cierto? No, dice Paloma, Luis, Tatiana, Camila, dice, Alexis, dice que no. Imposible, ¿cierto? Porque si lo hace quedaría detenido en el cruce, ¿ya? O en el paso peatonal. Lo mismo que este vehículo verde, si tiene verde, tampoco podría ser el viraje. Si estuviese acá, por ejemplo, la pista derecha, no podría ser un viraje porque no tienen espacio suficiente, ¿ya? Entonces, obviamente, la luz verde no indica siga P a menos que tengamos esa excepción, ¿ya? Ya, ahí sí. Ya, me había caído un poquito el zoom. Ven nuevamente la presentación, ¿cierto? Ya, gracias, gracias, Karina. Entonces, vamos a hablar ahora de la luz roja. Obviamente, los vehículos que enfrenten la luz roja deben detenerse antes de la línea de detención. Vamos nuevamente con las otras imágenes. Antes de la línea de detención. Si a mí me da la luz roja, yo debo detenerme antes. Aquí, antes de la primera línea de detención. Nunca ha pasado ni arriba del paso peatonal, ¿cierto? O la línea de detención adelantada. También podemos ver líneas de detención adelantada, sobre todo acá en el centro, en Providencia, acá en Santiago. Hay una línea de detención adelantada, ya que deja un espacio para los ciclistas, o sea, para los ciclos, ya motociclistas, ciclistas, etcétera. Usted sabe que ahora los motociclistas pueden pasar entre medio de los vehículos cuando estos están detenidos. Entonces, ellos pasan por entre medio de los vehículos y se estacionan aquí, o sea, se detienen en este espacio. Por eso es la línea de detención adelantada para dejar un espacio para los ciclos, motociclistas mayormente, ¿ya? Entonces, eso indica la luz roja. Y no debemos avanzar hasta que se encienda nuevamente la luz verde, o a menos que un carabinero no indique lo contrario, ¿cierto? También existe una luz roja intermitente. Ya podemos encontrarnos en un semáforo con una luz roja intermitente. Mayormente son semáforos de un solo color, de una sola luz, que la luz roja es intermitente. ¿Alguien sabe qué significa la luz roja intermitente? Ceder el paso, dice Tatiana, súper bien. La luz roja indica ceder el paso, como dice Tatiana. Dice Luis que nunca he visto la luz roja intermitente, se ven rara vez. Ya acá, por ejemplo, yo he visto en Santiago, acá en las Condes, en la rotonda, hay luz roja intermitente, ya que indica que debemos ceder el paso. Ya no se ve mucho, pero si se encuentra con esa luz, eso es lo que significa. ¿Ya? Y también ya la última luz que nos queda es la luz amarilla. La luz amarilla. La luz amarilla que indica prevención. Ya los vehículos deben detenerse antes de entrar al cruce, ya que la luz amarilla advierte la luz que pronto aumenta viene la luz roja. Ya si la luz amarilla le sorprende tan próximo ingresando al cruce, ya no puede detenerse con suficiente seguridad, continúe con precaución. ¿Qué quiere decir esto? Y si yo, por ejemplo, ya, continuemos con el taxi. Si el taxi ya viene ingresando al cruce y aquí, ya más o menos en esta altura, le da la luz amarilla, él debe continuar con precaución. Ya, obviamente, siempre que tenga espacio. Entonces, yo, cuando me detengo con la luz amarilla, cuando alcanzo a detenerme, cuando quizás todavía el auto azul, por ejemplo, le da la luz amarilla, él se puede detener acá porque tiene espacio suficiente para detenerse antes de la línea de tensión. Si el auto amarillo va aquí, por ejemplo, un poquito más adelante y le da la luz amarilla, continúa con precaución para evitar quedar bloqueando el cruce, ¿cierto? Y también hay una luz amarilla intermitente, ¿ya? Existe también la luz amarilla intermitente, que la vemos siempre en los pasos peatonales de los de las zonas escolares, ¿cierto? O pasos peatonales muy muy con mucha gente, lugares donde hay mucha gente muy transitados, también existen luces amarillas intermitentes. Ya vuelvo a hacer la pregunta, ¿alguien sabe qué significa la luz amarilla intermitente? Sí, me dice Javier. Peligro, dice Carolina. Prevención, dice prevención. Claro, prevención, precaución, advierte peligro. Todo esto es correcto, ¿ya? Todas las las respuestas son correctas, obviamente tenemos que ponernos ahí atento, dice que los vehículos que enfrentan la luz amarilla intermitente siempre deben aproximarse al cruce a una velocidad reducida y continuar con la debida precaución, ¿ya? Eso significa la luz amarilla intermitente, precaución. Ya también tenemos semáforos, obviamente con flechas, ¿cierto? Semáforos con cabezal, con flecha para virar, ¿cierto? Siempre, obviamente, si tenemos un semáforo de esos, que son más o menos los semáforos de tres tiempos, si tiene obviamente luz roja y flecha verde, tenemos que solamente ir en la dirección que nos indica la flecha, ¿ya? Hay semáforos para ciclistas, semáforos peatonales, etcétera. Dice, la señalización del tránsito. Existen señales verticales, buenos días, Pilar, y demarcaciones viales, ¿ya? Las señales verticales son los típicos letreros, carteles que vemos, ¿cierto? Esas serían las señales verticales, las señales, las señalizaciones como carteles, por ejemplo, la más común que vemos en la intersección, el pare, ¿cierto? Se da el paso. Esos cartelitos son las señales verticales, pero también existen demarcaciones viales o señales horizontales, ¿ya? Estas son las demarcaciones, lo que está pintado en el piso como señal, que son tan válidas como las señales verticales, ¿ya? Tenemos que tener claro esto, que muchas veces no le prestamos mucha atención a las demarcaciones viales o señales verticales. Las señales verticales, nosotros siempre ponemos este ejemplo del semáforo, por ejemplo, esta es la más común, que les comentaba hace un rato, la icónica acá de las señales verticales es el pare, ¿cierto? Son reglamentarias y se asemejan obviamente a la luz roja, que me prohíben algo. Pueden ser reglamentarias, pueden ser de prohibición, restricción, ¿cierto? Obligaciones también. Y tenemos también las de advertencia, que son las señales amarillas, ¿cierto? Que las llevamos también al semáforo, que quien me advierte algo, el color amarillo y la informatía verde, ¿cierto? Vamos a comenzar con las señales reglamentarias, que dice que notifican a los usuarios acerca de prioridades, como el pare y el se da el paso, ¿cierto? Prohibiciones, restricciones, obligaciones y autorizaciones, ¿ya? Por ejemplo, como les dije, las de prioridades sería el pare, el se da el paso y una señal que se ve muy poco, que es una señal móvil que dice pare niño, ¿ya? Esas serían las tres señales de prioridad. También tenemos las de prohibición, ¿cierto? La señal de prohibiciones. ¿Cuál sería una una señal de prohibición acá, por ejemplo? Hablando del primer, de las señales reglamentarias, ¿cuál sería una señal de prohibición? Alguien me podría decir. No entrar, dice Paloma, muy bien, no entrar, no virar izquierda, ¿cierto? No virar derecha, no virar en U, no estacionar. Tatiana me dice pare, no, pare no es de prohibición, pare es de prioridad, las tres primeras son de prioridad, ¿cierto? Se da el paso, pare y pare niños, que es una señal móvil, una señal chiquitita que de repente la usa carabinero. Se ve muy poco igual, se ve alto en en escuela, ¿ya? Pero no estacionar, no entrar, serían señales de prohibición. buenos días, Alessandra. Entonces también tenemos las señales de dijimos prohibición, restricción, que en este caso las que restringen la velocidad, ¿cierto? Esas serían de restricción. Tenemos de obligación, ya por ejemplo, esta sería una señal de obligación, hay unas azules también que tienen una, son direccionales, también direccionan obviamente son de obligación, y autorizaciones. Sí, también las de alturas de restricción, ya restringe una altura máxima, y las de autorización, ¿qué podría ser esta? Por ejemplo, la que aparece acá abajo, voy a agrandar un poquito, que dice, permitido virar izquierda con luz roja, es una señal de autorización, estacionar también es una señal de autorización, ¿cierto? Así que esas serían las señales reglamentarias, ¿cierto? Tenemos las de advertencia de peligro, ya que existen o advierten de peligros y riesgos permanentes, ya con la excepción de esta, la que vemos acá, que es la de Cruz de San Andrés, tiene la forma de un cuadrado, ¿cierto? Con sus diagonales colocadas verticalmente, ya, así como se ven acá, son de color de fondo amarillo, y su símbolo es negro. Ya también, ¿cuál sería la excepción acá, por ejemplo, en color y forma, relacionadas con los usuarios más vulnerables, son de un color amarillo distinto al resto, como un amarillo fosforescente, ¿cierto? No sé si lo han visto, por ejemplo, cuando en zona de escuela, o siempre que trata de señales, usuarios vulnerables, son de un color amarillo, así como para verde, así como un verde fosforescente, ¿cierto? La Cruz de San Andrés, obviamente, es cuando hay un cruce ferroviario, ya, un cruce con el ferrocarril, está la la Cruz de San Andrés, que es esta, que se ve ahí. Ya, se llama Cruz de San Andrés porque a San Andrés lo crucificaron en una cruz igual que esta, por eso se llama así, ya, es un tema ahí, eh, católico. Entonces, tenemos que tener siempre, estar siempre atentos a las señales de advertencia, obviamente, nos advierte un peligro constante, por ejemplo, una curva, ¿ya? Una curva pronunciada, o zona de curvas, intersecciones, rotonda, proximidad de semáforo, proximidad de ser al paso, proximidad de pares, esta la más icónica zona de escuela, ¿ya? La y la más recurrente que vemos, que creo que no está aquí, la que la que advierte un resalto, una proximidad de resalto. Así que, esa sería la señal de advertencia, que son súper importantes a la hora de conducir, ya, me van a servir a mí para, para prevenir, ya, para estar más atento a lo que viene más adelante y no encontrarme con, de sorpresa, por ejemplo, con un, con un cruz en T, ¿ya? También tenemos las señales informativas, ya, las señales informativas, que son las que tenemos acá, ¿cierto? Que entregan información para llegar a destino de forma segura, simple y directa, ya que orientan y guían a los conductores para llegar a sus destinos. Están las que guían al destino, ¿cierto? Que mayormente son verde o azules, las que contienen otra información de interés como servicios, atractivos turísticos y otras, ya que esas mayormente son de color café, ¿ya? Y aquí, como dice acá, que viene un, mayormente en autopistas son azules, en otras vías son de color verde, ¿ya? Y tenemos también, me dice Luis Peña, la negra. Las negra son reglamentarias, ¿ya? Como por ejemplo esta. La que dice tránsito en el sentido, son reglamentarias. Y ahí también tenemos las señales transitorias, que son como un subgrupo de las señales de advertencias, que son las de color anaranjado, ¿cierto? Que corresponden al tipo preventivo e informativo, son como entre advertencias y informativas, y responden a la presencia de riesgos y peligros de carácter no permanente derivados de la ejecución de algún trabajo, ya mayormente son de color anaranjado, excepto la primera, que es la de inicio de trabajo, ya, o trabajos en la vía, que es esta que es amarilla, ya todas las demás son de color anaranjado, ¿ya? Obviamente hay que moderar la velocidad, bajar la velocidad, si nos encontramos con este tipo de señales, porque nos podemos encontrar con maquinaria, ¿cierto? Con trabajadores, más adelante puede haber un banderero que me va a hacer detenerme, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas, badenes como este que se ve abajo, ¿ya? Entonces siempre cuando yo me encuentro con este tipo de señales, tengo que moderar la velocidad. Ya, y esto sería lo que son las señales, tipo de señales. Ya las señales, eso es, entrarían en el grupo de informativas. Sí, sí, tal cual, esas serían informativas. Vamos por la siguiente, entonces. Dice, normas de circulación, dice demarcaciones viales. Vamos a hablar un poquito de las demarcaciones, como les comentaba en un momento, que no son, de repente no la utilizamos mucho, no, no miramos mucho las demarcaciones, pero son tan importantes como las señales verticales. Y vemos acá. Ya, vamos a hablar de las demarcaciones, las líneas que marcan el eje de la calzada, ¿cierto? Por ejemplo, acá vemos la primera que dice, el primer ejemplo dice, línea longitudinal segmentada que marca el eje de la calzada, ¿ya? Podemos ver, obviamente, la línea longitudinal que marca el eje de la calzada, que es segmentada. ¿Qué indica esta línea, por ejemplo? Si yo voy acá manejando justo donde está la flecha. ¿Qué indica esa línea cuando es segmentada? Que puede ser traspasada, dice Carolina, Cámara dice que puedo cruzarla, ¿cierto? Cuando la línea es segmentada, que puedo adelantar, dice Victoria, ahí usted puede efectuar un adelantamiento traspasándola, siempre que el pavimento que previamente verifique que se den las condiciones de seguridad necesarias para ello, obviamente, no es llegaría, es segmentada, yo adelanto acá, obviamente, siempre se tienen que dar las condiciones, nosotros cuando hacemos adelantamiento perdemos preferencia, es una maniobra obviamente siempre peligrosa, por lo cual tenemos que verificar que estén dadas todas las condiciones, ¿ya? Entonces, en esta se puede realizar adelantamiento. En esta que está abajo, que es la línea longitudinal continua que marca el eje de la calzada, ¿se puede realizar adelantamientos? En esa no, dice Carolina, muy bien, no, dice Victoria, Paloma, no se puede, en esta línea que está abajo, línea continua, no se puede. Y en esta línea que se vea justo al medio arriba, que dice que es de doble, que es doble, línea doble, que marca el eje de la calzada. ¿Ya qué podríamos hacer acá? Podríamos, podemos adelantar. Tampoco, dice Karina, no dice Carlos, Paloma, Luis, Alexis, dicen que no se puede adelantar, no se puede, ¿cierto? La línea doble refuerza esto aún más. ¿Veas si en esta no se puede adelantar? Cuando ponemos línea doble es cuando reforzamos, que es muy peligroso que nos están dadas las condiciones para realizar un adelantamiento. Y la que está abajo, la línea mixta, que marca el eje de la calzada, indica que solamente el vehículo que va por donde está la línea mixta, puede hacer el adelantamiento o cruzarla en este caso. ¿Ya? El que viene en el sentido no puede. Claro que se puede adelantar solo el de la línea longitudinal, como dice ahí Luis. ¿Ya? En este caso, el lado derecho. Solamente ellos podrían realizar el adelantamiento, lo del lado izquierdo, no. También tenemos líneas longitudinales segmentadas que no marcan el eje de la calzada, ¿cuál sería esta? Las que dividen las pistas en el mismo sentido, como muestran acá las flechas, ¿cierto? Las que dividen pistas en el mismo sentido también puede ser longitudinal segmentada, que no marca en este caso, no es un eje calzada ese. Ya, ahí yo podría cambiarme de pista, obviamente, verificando, como dice ahí la norma, señalizo, miro, y luego maniobro, pero también hay este tipo de líneas que no marcan el eje de la calzada, que están continuas que no puedo cambiarme de pista. Ya quizá en este espacio ya no puedo cambiarme de pista, tengo que esperar que sea segmentada. ¿Ya? Así que por eso es importante para para canalizar bien siempre el tránsito, tenemos que estar atentos con las líneas, en este caso longitudinales, y las demarcaciones. Dice demarcación plan acá. Dice Luis Peña, profe, ¿cuál es la diferencia entre la línea longitudinal doble con la continua? La verdad que en en el uso en este caso no tiene ninguna diferencia, solamente la doble refuerza esto, ya refuerza que no se puede hacer un adelantamiento. De ahí también puede ser, por ejemplo, que más adelante venga una línea mixta. También muchas veces cuando hay líneas mixtas en algún momento, por la utilizan la doble. Ya, pero no tiene ninguna diferencia en este caso, en el uso. Tenemos también otras líneas longitudinales, ¿cierto? Por ejemplo, la línea continua, que es para delimitar la pista de buses, que mayormente será amarilla, ¿ya? Una línea continua, amarilla también, la podemos ver pintada en la solera, ¿ya? Si cuando vemos la solera pintada amarillo, por ejemplo, ¿qué significa esto? No estacionar, dice Paloma, muy bien, cuando está pintada de amarillo no podemos estacionar. Tatiana me pregunta, profe, ¿cuál es la diferencia de las dos imágenes con líneas segmentadas, considerando aparte el sentido? A ver la pregunta, las dos. Que una marca el eje de la calzada y la otra no. Ya, eso sería la diferencia en este caso, Tatiana, que una está marcando el eje de la calzada y la otra solamente es una pista, es una línea que separa las pistas. Ya, ahí sí. Y cuando pueden ser, por ejemplo, las líneas demarcadas, por ejemplo, las demarcaciones de pistas amarillas también, esto se ve mucho en los lugares, por ejemplo, de montaña, donde puede, es probable, y ver nieve, ¿ya? Cuando, por ejemplo, la línea de montaña, donde la nieve es recurrente, las líneas son amarillas, obviamente, para que no se confundan. Ya. Y ahora vamos a ver las reglas de circulación. Dice, obligación de ceder el paso. Ya tenemos que tener claro que al enfrentar la señal pare, o al enfrentarse del paso, tenemos la obligación de ceder el paso. También, al entrar una rotonda, ¿cierto? Sabemos que al ingresar una rotonda, siempre debemos ir a la derecha, ¿cierto? Y debemos ceder el paso al vehículo que viene dentro de la rotonda, y ceder el paso también a quienes circulan por vía principal, en lugares rurales, por ejemplo, en caminos rurales, tenemos que ceder el paso a quienes circulan por la vía principal, o sea, los caminos principales. Y el derecho preferente de paso también, hay una pregunta muy común en el examen municipal, que dice, ¿cuándo se aproxima un cruce sin semáforo, o carabinero regulando el tránsito, y sin pares, se da el paso, usted tiene que dar preferencia al vehículo que se aproxima al cruce por la otra vía desde su derecha, ¿ya? En este caso, ¿quién tendría la preferencia de los tres vehículos? El rojo, el blanco, o el verde. Según lo que dice acá, que cuando se aproxima el cruce sin semáforo, o carabinero regulando el tránsito, y sin pares se da el paso, o sea, un cruce no regulado en este caso, usted tiene que dar la preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía. En este caso, ¿quién tiene la preferencia de los tres? Sí, dice acá que tiene que dar la preferencia al vehículo que se aproxima al cruce por la otra vía desde su derecha. El blanco dice Victoria, el verde dice Camila, blanco dice Rosa, rojo dice Karina, verde dice Tatiana, blanco Pilar, y el verde dice Alexis. Si nosotros leemos acá, por ejemplo, dice usted tiene que dar la preferencia a los vehículos que se aproximan al cruce por la otra vía desde su derecha, en este caso, el vehículo que se aproxima al cruce desde la otra vía del auto rojo, sería el blanco. Entonces, el rojo debe dar la preferencia al blanco. ¿Ya? Y, en este caso, el vehículo que se aproxima al cruce por la derecha del blanco es el verde. Entonces, el blanco debería dar la preferencia al verde. ¿Ya? El verde no tiene vehículo por la otra vía, entonces, en este caso, la preferencia la tendría el verde, luego el blanco, y el último en pasar sería el rojo. Obviamente, esto, hablando siempre de un cruce no regulado, un cruce sin semáforo, ni carabinero, regulando el tránsito. ¿Ya? Entonces, eso tiene que tenerlo claro. El vehículo que tiene la preferencia es el que se aproxima por la derecha en estos casos. ¿Ya? El que se aproxima por la derecha. En vía urbana, por ejemplo, si usted llega a una intersección, a un cruce, y el semáforo está mal, o por algún corte de luz, o por algún, no sé, fue vandalizado o algo, el vehículo que tiene la preferencia es el que viene por la derecha. Siempre, obviamente, con precaución, ya siempre cuando un semáforo está detenido, tenemos que ingresar al cruce a baja velocidad con precaución, pero debería ceder el paso el que viene por la derecha. Esto no se respeta mucho, no se respeta mucho, entonces, por eso les digo yo que tienen que ingresar al cruce con precaución. No es muy respetado, mucha gente no lo sabe, pero en el momento de haber un choque, ¿cierto? Haber un siniestro, se va a individualizar un culpable, se va a buscar un culpable, y en este caso va a ser el que no respetó esta norma, por así decirlo. Como dice Victoria, primero el verde, luego el blanco, y finalmente el rojo. Tal cual. Un momentito. Un momentito. Un momentito, por favor. Ja, ahí sí. Y aquí vamos a hablar un poquito del adelantamiento, ¿ya? Dice, profe, consulte, si hubiese otro vehículo al lado del verde, ¿ese tendría preferencia? Sí, él tendría preferencia, pero obviamente ahí, en ese caso, la ley no se pronuncia. Ya cuando se cruzan los cuatro vehículos, ahí tendría que entrar ya la convivencia vial. Uno debería ceder el paso al otro, ¿cierto? Alguien debería ceder el paso en ese momento porque la ley no se pronuncia en ese caso, que lleguen cuatro vehículos juntos a la intersección. Bueno, solamente dice que el que aparezca por la derecha tiene que ceder el derecho preferente de paso. Algunos de ustedes, por ejemplo, la pregunta, ya que dije que íbamos a hablar un poco del adelantamiento, ¿sabe cuál es la diferencia entre adelantar y sobrepasar? ¿Cuál sería, Luis? No, dice Javier. No, dice Paloma. Karina dice, a ver, dice, sobrepasar es cuando sobrepasa un vehículo por el lado derecho. No, no es así. Sobrepasar es cuando sobrepasa un vehículo por el lado derecho. Los sobrepasos y los adelantamientos son por la izquierda, ¿ya? No, dice José María, dice adelantar mismo sentido. Qué bueno que hice la pregunta porque veo que no la tienen muy clara. No encuentro acá dónde está el... Sobrepasar solo se hace, dice Luis. Ya, voy a explicarlo entonces. Adelantar es sobrepasar el eje de la calzada. ¿Cuándo son más pistas en un sentido, dice Luis? Sobrepasar es cuando son más pistas en un sentido. Ana, ¿verde ahí? Está bien lo que dice. Adelantar es sobrepasar el eje de la calzada. Paulina dice, sobrepasa por el lado izquierdo, pero sin traspasar el eje de la calzada. Adelantar es pasar el eje por la izquierda y sobrepasar es sin pasar el eje de la calzada. Ya. Eso está un poco mejor. Ya cuando hago un adelantamiento yo, cuando traspaso el eje de la calzada. Tú me dice ahí bien Paulina. Traspaso, cuando yo traspaso el eje de la calzada. O sea, aquí voy contra el tránsito para adelantar el otro vehículo. Para situarme delante de este vehículo, por ejemplo, el verde. Para situarse delante del vehículo rojo. Traspasa el eje de calzada. Pasa, queda contra el tránsito en un momento y pasa al otro vehículo. Eso es adelantar. Ya, eso sería adelantar. Y, por ejemplo, cuando sobrepasamos nosotros, por ejemplo, acá. El vehículo verde es traspasado por el otro vehículo verde con el poder de la izquierda. Es sobrepasado. Pasa, pero ambos están circulando en el mismo sentido del tránsito. O sea, aquí no existe un eje de calzada por qué traspasar. Por ejemplo, en una autopista. En una autopista usted no puede hacer adelantamiento. Solamente sobrepaso. Porque no hay un eje de calzada. Obviamente están divididos. Están separados los sentidos del tránsito. No hay un eje de calzada por el cual es imposible hacer un adelantamiento. Es imposible traspasar, por ejemplo, hacia el otro lado para pasar un vehículo. Entonces usted lo va a hacer en el mismo sentido del tránsito. Esa sería mayormente la diferencia entre sobrepaso y adelantamiento. Ya hay que tenerlo claro igual porque puede aparecer una pregunta sobre eso. Es con el mismo sentido del tránsito. Tal cual yo sobrepaso a otro vehículo en el mismo sentido del tránsito, obviamente. Yo cuando traspaso el eje de calzada es un adelantamiento. Dice acá que tenemos que señalizar a lo menos 30 metros antes. Cuando yo voy a hacer viraje, por ejemplo, debo señalizar al menos 30 metros antes. Ya cuando vamos a virar a la derecha es muy importante también marcar nuestras posiciones en los virajes. Si yo voy a virar a la derecha, hay que colocarse tan cerca como sea posible del borde derecho de la calzada. A menos que exista una ciclovía en cuyo caso debe ubicárselo más cerca del elemento segregador en este caso. ¿Ya? Y siempre señalizar 30 metros antes los virajes. Luis dice siempre el adelantamiento se hace la mayoría de las veces en zonas rurales y el sobrepaso en carretera. Sí, puede ser, claro. Pero también puedo hacer adelantamiento en zona urbana. ¿Ya? En zona urbana también hay muchas vías, calles con doble sentido del tránsito. Ahí puedo hacer adelantamiento, ¿cierto? Siempre y cuando la línea sea segmentada y esté en las condiciones. Recuerden que un adelantamiento debe hacerse de manera ágil siempre, obviamente con mucha precaución, verificar que están las condiciones antes de comenzar. Y acá dice que el viraje a la izquierda, mucho arte de virar a la izquierda, usa sus espejos para asegurar de conocer la posición y el movimiento del tráfico que viene tras suyo, señalice su intención de virar a lo menos 30 metros, de anticiparse y fíjese en los peatones. Aquí les voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, el vehículo verde va a virar a la izquierda, ¿cierto? Según la imagen. Imaginemos que acá donde está la flechita roja, desde el otro lado, donde tengo el mouse, viene otro vehículo. Y esta es una calle solamente priorizada, con pares. Y el pare lo tienen acá, de la otra vía. El pare lo tienen en esta parte. Y el que vira a la izquierda y este vehículo va a seguir derecho. ¿Quién tiene el derecho preferente de paso acá? Si el pare está del otro sentido, ¿cierto? De la otra vía. Camila dice, el que sigue derecho. El verde pierde preferencia porque va a doblar, dice Carolina también. Súper bien. El verde no, el que va derecho. Siempre cuando nosotros viramos, perdemos preferencia. Y en este caso, el vehículo verde debería esperar. ¿Ya? El que debería esperar para que pase el que viene derecho y luego hacer el viraje. Y si viene en muchos vehículos, tiene que esperar hasta tener el espacio para poder hacer el viraje. ¿Ya? El que va a virar, pierde preferencia y debe esperar, como dice Carolina. Súper bien. ¿Ya? Vamos a hablar también un poquito de los límites de velocidad. ¿Ya? Les voy a hacer una pregunta. En zona urbana, ¿cuál es la velocidad máxima permitida? ¿Ya? En zona urbana. 50, dice Luis. 50, dice Tatiana, Camila, Carolina, Anabel, Alexis, Rosa. 50. Súper bien en zona urbana. Obviamente, siempre que no hay una señal vertical que indique lo contrario. O de marcación. O que indique menos. ¿Ya? Por ejemplo, en zona de escuela. ¿Alguien sabe cuánto es el máximo en zona de escuela? ¿Cuánto? 30, acá dice Carolina, Alexis. Súper bien. ¿Ya? Entonces, tenemos que estar atentos a eso también. ¿Ya? Y en zona, por ejemplo, en vía rural. ¿Cuál es la máxima permitida en vía rural? ¿Hay una sola máxima permitida? 100, dice Alexis. 120, dicen por ahí. Carlos dice 80. 100 o 120. 90, 100. ¿Ya? Ahí hay una respuesta correcta. Camila Mestre dice 100 o 120. Esa es la respuesta correcta. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? ¿En cuál puedo andar a 100 yo? ¿En qué vía rural podría andar a 100? Pistas, dice Tatiana. Para allá va, pero no es la respuesta en este caso. Depende de la señalización. Si hay una señal. Camila dice 100, si hay una pista por sentido. Súper. ¿Ya? Eso es correcto. 100, si hay una pista por sentido. Yo puedo andar a máximo 100. Siempre y cuando no hay una señal que permita que diga lo contrario. O que diga menos. Ojo con eso. Pero 100, si hay una pista por sentido. Y 120 en caminos donde hay dos o más pistas por sentido de circulación. Sí. 100, 120. Entonces, cuando hay dos o más pistas en sentido de circulación. Ya como dice acá. Son urbanas. Obviamente, en 2018 se redujo porque antes eran 60. Ahora son 50. Y en zonas rurales o interurbanas son 100 con una pista de circulación por sentido. Y 120 en caminos de dos o más pistas de circulación por sentido. Y obviamente hay zonas que reducen la velocidad. Por ejemplo, en área urbana. También en zona rural los vehículos no deben circular a más de 30 kilómetros en zonas de escuela. En los horarios de entrada y salida de clase. Esto también es importante. Esto que está acá, por ejemplo. Dice pistas especiales. ¿Ya? Pistas reservadas para el transporte público. Dice que en algunas ciudades y sectores de ellas suele privilegiarse a los servicios de locomoción colectiva. Asignándole pistas de circulación exclusivas. No ingrese a ella a menos que se encuentre permitido en lugares determinados. En los que dice segregación. Con la línea discontinua. No es estrictamente necesario para poder virar. ¿Ya? Hay una diferencia. ¿Ya? Entre una pista especial. Y o pista exclusiva y la vía exclusiva. ¿Ya? Pista exclusiva y vía exclusiva no es lo mismo. Por ejemplo. Una pista reservada o pista exclusiva sería esto que vemos acá. En este caso solo la vía o la pista que está demarcada con amarillo que dice solo bus. Sería la pista exclusiva o pista reservada para transporte público. Puede ser cierto. Pero sería solamente una pista. La cual yo la puedo utilizar. Sí. Quizás media cuadra. Obviamente cuando sea este descontinuo yo me puedo meter media cuadra antes de realizar un viraje. Obviamente tiene que ser exclusivamente para eso. Para realizar un viraje yo la puedo utilizar. Media cuadra. ¿Cierto? Porque si no me pueden sacar la foto ahí. Si dos cámaras seguían en una cuadra distinta me sacan la fotografía me llegaría una multa a la casa. ¿Ya? Entonces esa sí la podría utilizar. Pero las vías exclusivas no se pueden utilizar. ¿Ya? Obviamente como dice aquí con el propósito de favorecer el transporte público de pasajeros. También suelen destinarse vías exclusivas para esto durante horas de mayor flujo vehicular. ¿Ya? ¿Cuál sería un ejemplo de vía exclusiva por ejemplo? A ver por así decirlo. Los corredores del Transantiago. ¿Ya? En ningún momento se puede utilizar. Ya es como una vía aparte que no se puede utilizar nunca. Yo no puedo pasar por ahí. Y hay vías que en cierta hora también son exclusivas de transporte público. Acá por ejemplo en Santiago, Santa Rosa. Desde Avenida Mata hacia el centro. No se puede utilizar en cierto horario. En ningún momento. Yo no puedo ingresar ahí. Tengo que... Llego ahí. Obviamente está súper demarcado que es una vía exclusiva. Tengo que cambiar. Tengo que hacer un viraje. Y tratar de buscar otra vía. ¿Ya? Esa es la diferencia de vía y pista exclusiva. Aquí dice que el adelantamiento, ¿cierto? Es una maniobra súper, súper peligrosa. Y vamos a hablar un poquito del estacionamiento también. ¿Ya? Dice, estacionamiento y detención. Nunca estacione ni se detenga donde su vehículo constituya un riesgo o peligro para los demás. ¿Ya? Esto deberíamos utilizarlo más. Hay gente que se para donde sea de repente y... Esto lo vemos mucho, por ejemplo, en los colegios. Zona de... Justo en la hora de salida, por ejemplo, de entrada, muchas veces la gente se baja a esperar a los niños. O se detiene esa estación a esperar a los niños en segunda fila y quiere dejarla en barra, ¿cierto? Esto deberíamos evitarlo. Dice, siempre utilice lugares habilitados para estacionar. Debe estacionar en el lado derecho de la calzada y en el sentido de tránsito. O sea, por norma general, mayormente siempre debemos estacionar al lado derecho. En excepción cuando la señalización lo permita. Y de forma excepcional, podrá estacionar a la izquierda. Debe haber una señal de autorización como esta que está acá. En el lugar izquierdo, ¿cierto? Que indique que se puede estacionar a la izquierda. Debe estacionar paralelo a no más de 30 centímetros de la cuneta de separación. ¿Ya? No deberíamos exceder los 30 centímetros de la cuneta cuando nos estacionemos paralelo. ¿Ya? Y debemos tener una distancia mínima de 60 centímetros de los otros vehículos estacionados. Ya estos dos, estas dos cifras tenemos que recordarlas. 30 centímetros máximo de la solera o de la cuneta y mínimo 60 centímetros de los otros vehículos estacionados. Dice que estacione completamente su vehículo sobre la verma en caminos y vías rurales. Dice ahí Luis, salen muchas preguntas con esas cifras. Si es verdad, tienen que saber ahí que 30 centímetros máximo de la solera y 60 entre vehículos. Y cuando no exista verma, estacione siempre lo más a la derecha posible de la cuneta. ¿Ya? Señales que regulan el estacionamiento y la detención. Esta señal dice que en el lugar en el que esté puesta, usted no deberá estacionar ni detenerse. Ni siquiera para tomar pasajeros. Ya, por ejemplo, estas les ponen de repente después de una curva. Ustedes saben que después de una curva se pierde visibilidad. Yo no veo que viene después de la curva. O después, por ejemplo, de una cima, de un cambio rasante. Otro lugar donde haga peligrosa la detención. Va a haber esta señal que tiene dos líneas. Dos líneas rojas cruzadas. Ese indica no estacionar ni detenerse. Yo ni siquiera me puedo detener a tomar un pasajero. ¿Ya? La siguiente dice que no se debe estacionar solamente. Que es esta. Con una línea. Esta es la señal de autorización. ¿Cierto? Para el estacionamiento. Y esta es la señal de prohibición. ¿Ya? No me debería estacionar ahí, excepto ciertos vehículos. ¿Ya? Yo, si veo este tipo de cartel, por ejemplo, no debo estacionarme ahí. Dice, la prohibición de estacionamiento puede ser aplicable a determinados vehículos de personas con discapacidad pertenecientes a una embajada. También puede ser, o sea, personas con discapacidad o pertenecientes a alguna embajada. Yo podría utilizar, en algún caso, este estacionamiento. Ya, por ejemplo, si yo veo que hay muchos estacionamientos, están todos ocupados, excepto este. Está justo desocupado este. ¿Yo podría ponerme ahí, en algún caso? Dice, no, Javier. Paloma dice que no. Carolina dice que no. Luis dice que no. No se debe, no se debe, no. Ya. La ley dice, en algún momento, que yo sí podría ponerme ahí. Sí podría estacionarme ahí. ¿Ya? Sí lo podría hacer, pero con una excepción. ¿Cuál sería que no me puedo ir del vehículo? Me tengo que, porque el estacionamiento no quiere decir precisamente que yo me voy a bajar, dejo a la otra estacionada y me voy. Yo, estando arriba del vehículo, igual estoy estacionado. Si supera el tiempo para dejar o tomar un pasajero, obviamente igual estoy estacionado. Yo podría estacionarme ahí, pero no debería salir del vehículo. Y estar listo para cuando, si es que aparece alguien que goce, obviamente, de este tipo de estacionamiento, que sea una persona con discapacidad, yo tendría que salir al tiro. ¿Ya? Si yo veo que tiene una persona que tiene la cruz, ¿cierto? De los discapacitados, o una persona que pertenece a la embajada, me lo dice, yo tengo que retirar mi vehículo y salir de ahí. Pero yo, no porque yo me puse ahí, obviamente me puse ahí, si no me bajé el vehículo y me peca el dinero, no me va a multar. Yo voy a decir, no, yo estoy esperando cualquier cosa, salgo. Ya la ley dice eso. Tal cual, es como tipo de reserva, son estacionamientos reservados. Ya. Entonces, dice acá, lugares donde está prohibido estacionar y detenerse, donde las señales, obviamente, oficiales lo prohíban, en las veredas, aceras, pasos peatonales o lugares destinados solo al tránsito de los mismos. ¿Ya? Nunca debería yo obstaculizar el paso de peatones. Ya, nunca. Y en donde transita el peatón, ni en las veredas, ni en ningún tipo de ese lugar, en doble fila. Nunca puedo estacionarme en doble fila. Respecto a otros vehículos estacionados o detenidos en la calzada junto a la cuneta. A los lados, sobre y entre refugios de peatones, platabandas o bandejones. Ya. No puedo estacionarme nunca donde circulan los peatones. Ya, como dice aquí, a los lados, sobre o entre los refugios para peatones, platabandas o bandejones. No puedo estacionarme ahí. Dentro de un cruce, tampoco, jamás. Al costado, al lado opuesto, de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en una calzada. En las ciclovías. En puentes, túneles, estructuras elevadas, bajos, vas, pasos de nivel o sobrenivel. Ténganlo claro. Nunca en un puente. Hay gente que de repente se estaciona en el puente para sacarse fotos de repente algún, sobre todo para el sur, se ve alto para el norte. Cuando hay un puente alto, de repente se estacionan ahí para sacarse alguna foto o algo. Eso está prohibido. Uno no se puede estacionar en puentes ni en estructuras elevadas, ni aductos, nada de eso. ¿Ya? En las calzadas, vermas o caminos públicos de dos o más pistas de circulación o en el mismo sentido. ¿Ya? En caminos de dos o más pistas no puedo estacionarme en la verma. Tampoco acá tenemos también, hay un montón aquí de cifras que tenemos que más o menos saber. Cinco metros de un grifo, diez metros de la entrada de un cuartel de bomberos, postas, primeros auxilios o hospitales. Veinte metros de un cruce ferroviario a nivel. O sea, con un cruce ferroviario, a menos de veinte metros yo no puedo estacionarme. Quince metros de la puerta principal de recintos militares, policiales o gendarmería. Diez metros de una esquina. ¿Ya? Esto no se respeta mucho, pero debería ser así. No debería estacionarme a menos diez metros de una esquina. Veinte metros de una señal que indique la parada de vehículos de locomoción colectiva. Tres metros de puertas de iglesia, establecimientos de ocasionales, hoteles y salas de espectáculos, entretenimiento durante la hora de afluencia de público. Diez metros de un pare, se da el paso, o señales de advertencia peligro, tales como escuela, puente angosto, curva. Y donde existe línea amarilla continua pintada a lo largo de la solera. Y tampoco, obviamente, frente a puertas de garaje, de casas particulares y de establecimientos comerciales. Ya es un tema de educación vial y convivencia también. Nos falta el vecino que se estaciona justo afuera de la puerta de nuestra casa, ¿cierto? Cuando queremos salir, no lo podemos hacer. O sea, hay que no estacionarse afuera de lugares, de garajes, de casas particulares y establecimientos comerciales. Ya, garajes, más que nada, salida de vehículos, donde pueda salir un vehículo. Y para estacionarse, obviamente, hay que detener el motor, dejar el vehículo enganchado con el freno mano puesto, sacar la llave de contacto, mirar hacia atrás antes de abrir la puerta, asegurándose de no forzar a nadie ni ver bruscamente, dejar su vehículo cerrado, no dejar animales ni niños dentro del vehículo y en vías con cierta inclinación dejar giradas hacia la cuneta o hacia el centro de la calzada según se trate, bajada subida respectivamente. De modo que si el vehículo comenzara a rodar, sea detenido. Ya, este es una pregunta un poquito de ingenio. Si yo estoy en subida, ¿cierto? Voy con mi vehículo subiendo y me voy a estacionar al costado, ¿cierto? En subida, ¿hacia dónde tengo que dejar girar las ruedas? Si estoy en subida, si voy subiendo. En este caso, según lo que me dice acá. Que si, por ejemplo, si soltar el freno, ¿hacia dónde debo girar las ruedas? ¿Hacia la calzada? Dice Anabel. ¿Hacia la derecha? Dice Karina. Eso es todo lo contrario. Si dice que es hacia la calzada, no sería hacia la derecha. ¿Hacia la izquierda? Dice Alexis. ¿Ya? Acá en este caso, la respuesta correcta sería la que dio Anabel. Hacia la calzada. ¿Ya? Que también es hacia la izquierda, como dice Alexis, pero la pregunta va a estar enfocada en esto. Va a ser hacia la calzada. ¿Ya? Yo debo dejar, si estoy en subida, debo girar las ruedas hacia la calzada. En caso de que comience a rodar, va a chocar las ruedas con las cunetas, ¿cierto? Y va a impedir que siga rodando. Y si yo estoy en bajada con mi vehículo, debo dejar las ruedas giradas hacia la cuneta directamente. Si estoy en bajada, debo dejar las ruedas giradas directamente hacia la cuneta, cosa de que si se me llega a soltar el freno de estacionamiento o algo, el vehículo empieza a rodar, va a topar con la solera y no va a seguir rodando. Ya más que nada, es por eso. Así que, eso sería. Obviamente, acá tenemos también el cruce ferroviario, que es súper importante, que dice, ante la presencia de cruces ferroviarios, respete siempre la señalización de los cruces, deténgase siempre, aunque usted crea que no viene el tren, deténgase igual, ya siempre tomes el tiempo y mire en ambas direcciones y escucha antes de cruzar, aunque, por ejemplo, si nos vemos con este típico semáforo, Paloma dice en subida hacia la calzada y en bajada hacia la cuneta, tal cual. Así es, Paloma. Entonces, yo siempre le digo, en el sentido, el cruce ferroviario, lo encontramos con estos semáforos que dice luz blanca indican hoy en el tron, el tren, luz roja indica que ven el tren, ya. Estos semáforos pueden fallar, ya, así que ojo con eso, no se confíen de las señales, ya, pueden fallar estas señales y el tren no puede parar. Un tren que marcha 100 kilómetros por hora va a necesitar más o menos un kilómetro, 800 a 1000 metros para detenerse, así que ojo con eso, no va a alcanzar a detenerse, lo más probable es que el tren no se detenga, entonces, siempre yo miro antes de pasar, no me confío de las señales, así que tengo que escuchar, mirar y recién comenzar. Ya si llevo la radio del vehículo con mucho volumen, la bajo para escuchar, cierto, miro y después cruzo. Así que, más o menos eso sería la clase de hoy, trate de resumirla en la parte más importante, cierto, lo que más tenemos que acentuar y saber, si ustedes quieren obviamente ver los videos y verla completa, pueden ingresar acá a la página, cierto, al home e ingresar a normas de circulación, que es lo que estuvimos viendo el día de hoy, ya es un tema muy largo, creo que es el más largo del libro El Nuevo Conductor, ya es el tema más largo del libro El Nuevo Conductor, entonces acá requiere más estudio, obviamente, nos vamos al home o al temario, cualquiera de los dos, y es esta, ya vimos el tema 7, normas de circulación, ya ustedes ponen ahí, pinchan ahí leer el tema y pueden verlo ya con videos, con todo, pueden verlo completo, cierto, y también después de que ya lo leyeron y piensan que están preparados más o menos, realizan un test del tema, practicar test en este recuadro y les va a aparecer un test solamente de normas de circulación, ya, ya, solamente un test de normas de circulación, ya, para que vayan viendo ese tema, como les digo, normas de circulación es un tema bastante complejo, tiene mucha información, obviamente, su nombre lo dice, son las normas de la circulación, son las normas, las leyes, las señales, entonces, esto es súper importante, ya, y como les dije hace un rato, la ley de tránsito no ha cambiado para la gente que se asusta de repente por lo que apareció en la noticia, ¿cierto? Ya, más que nada, no se preocupen tanto, ya, si lo que van a hacer van a dar énfasis en algunas partes y van a agregar el tema de electromovilidad, pero la norma de circulación, por ejemplo, este tema no va a cambiar en nada, ya, va a seguir siendo lo mismo porque la ley no ha cambiado, ya, así que, ojo con eso, espero que les haya servido, ya, que les haya gustado la clase del día de hoy, que hayan sacado sus dudas los que las tenían y nos estaríamos viendo en la siguiente clase, ya, que tengan todos un muy buen día, los que van a rendir exámenes espero que les vaya súper bien, ya, que les vaya súper bien los que van a rendir exámenes sigan estudiando y nos vemos mañana a las 10 nuevamente, ya, chao, que estén muy bien, a las 10 nuevamente, la próxima. Gracias por ver el video